¿Será el color? ¿Será el tamaño? ¿Cuál es el punto ideal? ¿Qué tener en cuenta a la hora de cosechar la frutilla? Esto nos cuenta el productor Marcelo Osaki. El color nos dice el punto de maduración, digamos, ¿no? Por ejemplo, acá en este caso tenemos distintos grados de tamaño y grados de maduración, ¿no? Esta frutilla, por lo general, el mercado ya arranca una frutilla así para el mercado. ¿Por qué? Porque tiene que ir al vendedor, de ahí ese vendedor compra, el bolichero va y compra en el mercado. Entonces tiene que llegar en un punto no muy maduro, digamos, ¿no? La frutilla es una fruta que vos arrancás con... que no mejora su dulzor, digamos, una vez arrancada. Si vos la arrancás verde, ella va a tomar color, pero no va a mejorar su... Sí va a ser ácida y no va a ser insulza, no va a tener gusto, digamos. Si ven la diferencia en los colores, esto sería lo ideal para nosotros. Por eso es lo importante de que cuando más roja va a estar, obviamente, más dulce y va a tener mejor grados brisque, digamos, que la fruta, digamos, cosechada más verde, ¿no? Entre que nosotros cosechamos está en góndola y no. Hoy a la tarde esta frutilla va a estar en góndola en un supermercado. ¡Gracias!